Tengo este palomito cubano señores, los interesados nos pueden llamar al 305-542-3365 Palomito Tabaco, mira que lindo está Tengo este palomito también, otro cubano más, Tabaco Está lindísimo ese palomito Veo este ese palomito, Tabaco también, bien bonito y elegante este ese palomito Los interesados nos pueden llamar al 305-542-365 Los dos, y tengo este palomo moteado que está lindísimo para que les gusten los moteados Esos tres palomos son cubanos los tres Los pueden llamar al 305-542-365 Verdadero moteado cubano, bien bonito este ese palomito 305-542-3365, mira que lindo está ese palomito Tabaco, tabaco completo, la sala completa Bien bonito, tres palomos cubanos